Vámonos con más de los chismes que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de Annette Michel. Fíjense que me contaron, ahorita Annette Michel está trabajando en Televisa, en una telenovela que se llama Minas de Pasión, que es el refrito de la patrona. Ella va a ser el personaje que hizo en su momento Christian Bach, ¿no? Una villana, mala, mala, mala de Malolandia, asesina, psicópata, un horror de persona, el personaje. Y entonces ella está grabando y me acaban de platicar que es medio grosera, fíjense. Yo no me imaginé, o sea, yo pensé que era una mujer muy agradable porque uno la ve en pantalla y uno dice, no, pues es un encanto. Me cuentan que cuando va a los eventos, cuando son eventos masivos o que premiera o alfombras rojas, se porta divina, la aman, se porta encantadora, se porta divina. Pero ya cuando está grabando, a los que llegan a saludarla, si son fans o es gente que va pasando o así, le dicen, no, la Annette, ¿qué creen que hace? No les contesta. Así como lo están escuchando, no les contesta. Se acuerdan que hace un tiempo yo les platiqué que Erika Buenfil no les contesta a los actores que no son como del mismo rango, que no son protagonistas, que no son actores ya de renombre. No les responde el saludo, ni nada, Erika Buenfil. Pues algo similar pasa con Annette Mitchell. Y a mí me parece que debería ser mucho menos grosera, la verdad, porque dicen por ahí que lo cortés no quita lo valiente. Si alguien se está acercando y te está saludando en buen plan y en buena onda, pues contesta, hola, buenas tardes, holi, ya, no pasa nada. No te hace ni menos actriz, ni menos estrella, ni menos importante, ni, no, no. No, los saludos no se le deberían de negar a nadie. Ese es mi punto de vista. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que así debería de comportarse. A ver, ¿qué dicen ustedes en el chat? Ok. Alexis, me sorprende que ahora fue ella y no Livia Brito. Pues sí, ¿verdad? A veces así pasa. Se le nota lo grosera en MasterChef. A mí no me gustó. Dice Patricia, ah, no. Con que no les diga groserías, todo está bien, dice Juan Carlos Orduña. Patricia dice, no es para tanto, me cae muy mal. Que le baje o terminará como Bárbara de Regil. Las divas sin éxitos y groseras. Como dice mi papá, el saludo y vaso de agua no se le niega a nadie. Órale. A Ned Michelle Gris le falta mucho para tener el talento de Christian Bach. A ver, Alex, si te acuerdas, dice Gaby Cupul. Tú dijiste que a Ned junto con la Chef Betty eran muy pesadas. Incluso despidieron a gente por culpa de ellas. Sí, Gaby, yo lo conté. Había una persona de producción que fue despedida por culpa de de a Ned y de la Chef Betty. Sí.